Que esa es tu ciencia, devuelve ya mi esencia Agua que corra a raudales, mata las penas fatales Hojita de rudimenta, rompito pa' la testa Restablece como tal en las leyes universales Guía en la vida cruenta La vida yo nací pa' curandera La vida porque ha sido mi destino, negro del alma La vida porque ha sido mi destino, negro del alma La vida porque ha sido mi destino, la vida para abrirte los caminos, negro del alma La vida yo nací pa' curandera, negro del alma Yo le prendo, venita, le beso al santo Para curarla, ven a quitar el llanto, negro del alma Yo le prendo, venita, le beso al santo, negro del alma Y quitar el llanto, si yo arranco, mal Con hojita de rudimenta, con agua y dale, negro del alma Yo aprendí por herencia toda esta ciencia ¡Gracias! ¡Gracias!